¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido y bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, pues aún no me conoces, estamos en Jardín del Terror Soy primer pick y tengo pensado jugar a la Cerid, ¿vale? La mona, la mona, o sea, se supone es una dragóncica, faerica o cosas con las manos Y se oye raro, ¿a que sí? ¿a que mola? Pero en mi caso es una mona Veamos, primeros Vans, el equipo enemigo ha quitado a Azmodan Azmodan sigue estando fuerte, no han tocado nada, ni tocarán nada en el parche que vimos hace... Que lo subí hace nada El 40.0, el parche que viene Apenas tocan a la gente Así que los Vans se van a mantener, salvo por el hecho de que Orfea aparecerá ahí Seguramente de la primera Melena Blanca también vaneada por parte del equipo enemigo Una support muy potente todavía Y que lo siga asesiendo durante mucho tiempo seguramente Genji, Malganis, nuestros Vans Genji es uno habitual y Malganis ha salido hace poco Esto pasa Hanzo, primer pick del equipo enemigo Un asesino a rango con mucha presencia Mucho poke, ya veremos que tal nos administramos Nos adaptamos a ese pick En mi caso Juego a la feliz como ya os decía Estaba... Tenía pensado jugarla Y además en fist pick pues tampoco Pille lo que pille, whatever Mejor pillar un support dentro de lo que cabe que otra cosa Zral aparece como nuestro primer solo Se le considerará Bruiser en el futuro Sí, sí, no me mires así Es como se le considerará A mí, yo no he hecho las clasificaciones esas futuras Malzahar aparece para enfrentarse a Zral Vale, ya tenemos solo en cada equipo En teoría, siempre hablando en el draft Siempre yo hablo de teoría porque después ya hemos visto muchas veces La gente hace lo que le sale de las narices Las configuraciones A pesar que tenemos un solo Y un DPS que no puede ir al solo Acaba el solo con el grupo de 4 Y viceversa Cosas así hemos visto Y seguiremos viendo probablemente Kerrigan también Un asesino más Un asesina más Asesina a melee en este caso Así que ojito Muchísimo daño en estos 3 picks del equipo enemigo Incluso es un solo asesino Un solo DPS Bueno, solo Bruise Será Bruise en el futuro Malzahel Pero los Bruises Aparentemente han cambiado el concepto Y ya no es solo la gente resistente Sino la gente que se cura o tiene sustain Ya la consideran un Bruise Es una cosa curiosa De los nuevos roles que van a venir Diablo último van por parte del equipo enemigo Gran tanque Así que guay Pero no han acertado Aparentemente Y Dekar baneado por parte de nuestro equipo No sé muy bien por qué ese Dekar Bueno, tiene sinergia con Kerrigan También Hanzo puede ir a flecha Más CC No está mal, no está mal Había que quitar un support No tiene support Así que es una buena opción Como cualquier otra Jaina parece como nuestra asesina A distancia Y Arthas Como nuestro tanque Mucha ralentización en nuestro equipo Bastante CC La verdad Dependiendo del ulti de Jaina Mucho más Tenemos por ahí Rush también en Thrall Y también dependiendo de su ulti Me gusta Me gusta nuestro equipo El CC siempre es bueno Hay que tener cuanto más CC mejor Esa es la clave De que nadie dice nunca O que no suele hacerse hincapié En la cual no se suele hacer hincapié El CC ¿Vale? Gana partidas El CC es una herramienta Poderosísima Ya sea En cualquiera de sus formas Que tiene muchas formas El CC Aparece Muradin como tanque En el equipo enemigo Y Ana es la support Así que ya tenemos Ambas configuraciones hechas Al Confirmarse también El troll Zulgin Como nuestro segundo asesino No se hace No se hace La mona Pero hace cosas así ¿Vale? A veces Se vuelven locas Ahora la Felicia Está hablando con la mona Se vuelven locas No tengo muy claro Si era hechizo de dada O hipercambio En este mapa La verdad Hechizo de dada Puede ser muy bueno Pero es que Hipercambio Desde que mejoraron Cambio de fase Y ahora cura Y además aumentas la curación Voy a Voy a optar por hipercambio En este caso Aunque cualquiera de las dos Es más que viable En este mapa Pero si Vamos con hipercambio Voy a curar Aquí vemos los talentos Me he parado un poco Intentando elegir Habilidades Así que talentos De nivel 1 Así que bueno Os podéis ver un poquito Sin más No os voy a comentar Vamos al centro Y que empiece la fiesta No me gusta Me gustaba más Bueno Me gustaba más Ahora la Feliz Después del rework Es un personaje Que requiere mucha más actividad De la que requería antes Para ser eficiente Antiguamente Su curación de base Era más alta Y bueno Bastaba que metieses bien La ovejita Y el polvo Y poco más No tenías que estar atento Atenta A muchas más cosas Pero Uy cuidado cuidado Que Zulgin está recibiendo Mucho daño No sé si tirar Ahí una Z No Parece que sale Muradín es el que está En apuros en este momento No se puede escapar de Arzas Arzas muy agresivo Y está recibiendo mucho daño Pues eso Que actualmente Tienes que acertar con las Qs Para curar bien Porque la curación de base de niebla Reconfortante es menor Ya me entendéis Requiere más actividad Pero cura más Sobre todo con el ulti Transacción curativa Y con la mejora sana Donde iba Vale Pues un kill adicional Y ojito con Hanzo Que no sé si se va a poder escapar Se me laguea un poco Cuando tiro El cambio de fase Para llegar hasta Arzas Y meterle velocidad A ver si pilla a Hanzo Ya lo tires alto Un buen root A pesar del stun de Kerrigan No ha podido salvar a Hanzo Tres kills para nosotros Nada más empezar Y... Vale Y hemos empezado muy bien O sea no hay nada más que decir Y el resto del equipo No sé muy bien Enemigo No sé muy bien dónde está Arriba está Thral Ahí cubriendo línea Imagino que Malfael También estaba ahí Y hemos matado a tres En un minuto Ni tan mal La verdad es que Muy de cara En este inicio Y además ahora Me quedo aquí Cubriendo la línea Aprovechando La reutilización De cambio de fase Para que diga Me mete mucha presión Lo cual es preocupante En realidad Vaya Por dónde me he comido el combo Tampoco es extremadamente Preocupante Porque alguien ha dicho Que venía Así que Sartas Hasta ahí Ahora ya no tiene Colddowns Teóricamente Pero en los segundos Colddowns Si ahora me mete El combo bien Quizá me mata Tengo que Me ha metido El combo Me salta Uf Dios mío Espera 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 Ah no tienes alto No tienes Vale Acabamos con Kerrigan Jugándome la vida Y es hora de tirar un bug Y volver con Z Otra cosa Importantísima Con Ala Feliz Talento nivel 4 No es esto Ahora os lo diré Va a ser disparo de ensueño Para reducir el cooldown De la Q Algo importantísimo Con Ala Feliz Es aprovechar El hecho de ir a base Para recuperarte Cuando tienes cambio de fase Y usar cambio de fase Lo más a menudo posible Porque desde que Le hicieron el rework Cambio de fase Pasa a ser una herramienta Increíblemente potente No solo para la recolocación En el mapa Sino para Curar Curar por porcentaje de vida Es eso Hay que usarlo Cuanto más lo usemos Mejor más curaremos Vale En cuanto a números Es mejor Siempre Que le saquemos utilidad Tampoco hay que tirarlo A la basura Por el hecho de tenerlo ahí A nuestro alcance Estoy con Hanzo en línea 9 segundos para cambio de fase Este ya está Más o menos limpio La primera semillita Estoy mal posicionado Pero tengo cambio de fase En 3 Arzas Demasiado agresivo Desde mi punto de vista Que no está mal Pero todavía Es quizá Un poco pronto Porque yo te tiro Un cambio de fase Y después ¿Qué hacemos? No puedo meterme ahí contigo Amigo Es que Demasiado Demasiado Tengo que retirarme Me están persiguiendo Malfael Tira el sprint No sé si voy a morir aquí Tengo ovejita Vale Ovejita para ti Estoy bien Demasiado agresivo Arzas Y si se nos mueren Arzas Nos quedamos En bolas Y nos van a ganar ahí En la semillita Precisamente por eso Y porque Zral ha dicho Paso de bajar Eso también hay que tenerlo en cuenta Hemos luchado ahí 4 contra 5 Estaban 3 contra No sé si ha empezado El combate O ya estaba Zral No sé si ha empezado 3 contra 5 O estaba Zral Y después se ha retirado Juraría que estaban 4 Al principio Pero vamos Lo dicho Que Arzas Es un personaje Que es genial Puede ser agresivo Pero No hasta la muerte Si puede ser Está persiguiendo aquí a Kerrigan Mientras mete CC Muradin Pero ya se mira Como se ha dicho Para el equipo contrario Lo cual no es nada bueno Otro CC de Kerrigan Esta gente se está arriesgando Demasiado Me refiero al equipo enemigo Porque Arzas En cuanto te pilla No te suelta Prácticamente nunca Así que Ojito con Meterse Sobre todo siendo un melee O una melee Estilo Kerrigan En El aura En el área Que ralentiza De Arzas Voy a tirar Una Z aquí arriba Para curar A Zral Y apoyar el granqueo Que no ha sido Eficiente Talento nivel 7 En mi caso Centilla pegajosa Para ralentizar Con la Q Así le saco rendimiento Es lo que tengo Menos aprendido Menos aprendido Desde el cambio De A la felices Del rework El tema de usar Más habitualmente La Q Y usarla Para no hacer daño Sino para curar A mis aliados Otra vez Arzas Demasiado agresivo Estoy intentando Hacer lo que puedo Por él No No va a ser suficiente Arzas Es que Yo no sé muy bien Esta vez Vale Tu muerte Ha estado bien Porque ha sido 1x3 Pero No es necesario A ver Puedes avanzar En la dirección Contraria Alguna vez No hace falta No eres una roca Cuesta abajo Una piedra Puedes cambiar De dirección De sentido Al menos Segunda semilla Para nosotros Primera para el equipo Me quedo aquí Con Jaina Limpiando el campamento Del centro Y no sé si Ahora hay Bajones de FPS O me lo parece a mí No No Estamos bien Estamos bien Por arriba Entre Zulgin Y Zral Sacan el Hard El campamento De agresores Seguimos limpiando El centro Por abajo No tenemos a nadie Cubriendo Si está Hanzo Y estoy sin maná Prácticamente Aunque bueno Tampoco Para un par de habilidades Si tengo Ya que ha salido Una esférica Nivel 8 y medio Y eso está Al principio de 8 Voy a tirar un back De todas formas Para ir por maná Aprovechando Como os he dicho antes Muy importante Recuperar maná Para volver con cambio de fase Importantísimo Esta mecánica De ala feliz Incrementará muchísimo Nuestra eficiencia En partidas Voy a volver Pero no sé Donde todavía De momento Lo estoy guardando Por si alguien me necesita Por arriba Parece que reciben un ganqueo Zulgin va a tener apuros Vamos a Zulgin Desgraciadamente Ve como yo el combo Y aún no tengo La traslación curativa Que es la herramienta Clave Con ala feliz Para poder meterte Con cambio de fase Ahí en el burullo Porque una vez llegas Puedes tirar una Traslación curativa Que ya veremos A medida que pase la partida Porque es lo que voy a hacer Probablemente Y eso Y estás mucho Eres mucho más segura Me ha asustado En lugar de desmontar A Magdal Debería haberle desmontado Bueno se ha desmontado Aquí en medio Tampoco Pasa nada 30 segundos para el cambio de fase Recordad que ahora El tiempo de reutilización Va disminuyendo Con los espíritus Que se mueven a nuestro alrededor No con lo que curamos a héroes No tengo No voy a tener el cambio de fase Suficientemente rápido Así que ya estoy bajando Aquí tengo a mi equipo Estamos a puntito de nivel 10 Deberíamos haber tenido Un poco de paciencia Antes de empezar la lucha Ya está Arzas ¿En qué mundo vives? ¿Por qué está haciendo esto? Se vuelve loquísimo De verdad Yo me he comido un stun Ahí Este combate lo perdemos Y eso que estábamos A punto de nivel 10 Ya hemos subido a nivel 10 Ahora me sube el talento Estoy dormida Relación curativa Y a ver si puedo salvar a alguien Por aquí Cosa que no va a ser posible Bueno Hemos sacado un kill A ver si puedo salvar a Jaina Que va demasiado daño Arzas De verdad Si jugáis tanque Mirad donde está vuestro equipo Siempre antes de iniciar Y aprended de cada combate Es decir Si los dos combates anteriores Haciendo esto Te has muerto A pesar de que el segundo Haya salido bien El primero no Intenta variar algo Para no morirte No morirse Es en teoría La primera regla Sobre todo en teamfight No morirse Pero bueno Este Arzas no parece Estar adaptándose Podremos sacar rendimiento Supongo a su agresividad Ya que es en plan Es el tanque Mejor que se muera el que otro Eso está claro Pero no sé No me convence eso De tirarse tan Hacia adelante Tan rápido Y sin mirar donde está tu equipo Es muy de Kamikaze De la segunda guerra mundial Me parece a mi Estamos ya En igualdad de nivel Desgraciadamente Dado el Tremendamente Mal teamfight Que hemos hecho El equipo ni me lleva Dos semillas Otras una Además sacaré el easy Que va a venir por el centro Sabe semillita por arriba Ahora si Que no va a ser un teamfight Ya tenemos ulti Seguramente la cosa Podrá ir mejor De hecho Matan a Kerrigan Por arriba Antes de que yo Me enterase De las cosas Transacción curativa Digo Cambio de fase Transacción curativa Para salir del burullo Hay que cubrir a este Arzas Que se vuelve loquísimo Está saliendo ya La semillica Dos kills Tenemos Mírale No te metas Bajao torre Pero que haces Amigo Nada le pingueo Le da igual El quiere morirse En cada teamfight Es una cosa El suicida Arzas Muy bien A ver si podemos sacar La semilla Supongo que si Porque estamos Cuatro contra Tres En teoría Acaba de salir Kerrigan Si no me equivoco Pero todavía no llega Estoy casteando Si Segunda semilla Para nosotros Y alguien se ha robado Además Mientras El easy No se quien ha sido El campamento Ha salido De la linea de arriba Bien hecho Se ha metido un poco De presión también Así que Bueno Bien Bien Ha sido Pese a La tontería De la muerte De Arzas Que no era necesaria Ni mucho menos Hemos salido ganando De ese teamfight Por arriba tienen problemas Pero voy a llegar tarde Probablemente No Llego Me meto en Jaina Pero Pobre Zulgin No ha recibido Mi atención Esta cosa también Importante Que no es fácil Esta es la parte Más difícil De Aracelid Sobre todo Si Si no te dedicas Solo a eso Es estar atento Al mapa A los héroes Y tirar Siempre que necesite Alguien Tirar el cambio de fase Aquí me he tragado uno Por ejemplo Pero estaba un poco atento A limpiar línea Y estaba ahí Pensando en lo de Arzas Y esas cosas A veces Te empanas Pero En teoría es algo Muy importante Que hay que estar atento A la vida De tus salidas Por ejemplo Jaina ahora Está con poca vida Pero está en el campamento Que pedía ayuda No lo necesita Cuando termine el campamento La curo No hay ningún problema De hecho No sé por qué tira back No hace falta que tires back Ya estás Curada Tranquilamente Ada mejorada Talento de nivel 13 Mientras Tiro una Z Aquí en Arzas de nuevo Me he metido en un apuro Tengo que salir Salgo aprovechando A Zulgin Demasiado pronto Este combate de nuevo Arzas Es que No sé qué le pasa a este Arzas Estaban aquí Y me pingue a mí ¿Vale? Me pingue a en plan ¿Por qué a la feliz? ¿Por qué no te has suicidado conmigo? Bueno Dentro de lo que cabe Ha salido bien Ha sido uno por uno Y el equipo enemigo Y el equipo enemigo está en retirada Castea a Zral Mientras Sí, parece que Zulgin Y Jaina Quieren seguir metiendo presión Cosa que yo no hubiese hecho Pero oye Bueno, podemos sacar algo Vale, perfecto Un muradín extra Y quizá Ana Ana, perfecto Esto ha sido muy bueno Zulgin Tengo un archa Pa ti, pa ti, pa ti Bien hecho Sacamos las planticas De paso Que por cierto Ya os lo dije en una partida A mí siempre me pega un pequeño Lagacillo En las primeras plantas Supongo que Es por el cambio de luces Y tal Y mi ordenador que va justico Pero eso Si veis un pequeño lagacillo Siempre que estamos en Jari Del terror cuando se ve Aspiras plantas No sé si os pasa a vosotros Es por eso, eh A mí me pasa Pero es mini Tampoco es algo muy molesto Tiramos el fuerte de abajo Aprovechando la planta Y la superioridad numérica Podemos seguir un poco para adelante El de arriba también cae Está Arza Apoyando la planta de arriba Y el JAR Que también tenemos Un campamento de agresores por ahí En el centro Se nos muere la planta Es la única que han defendido Apropiadamente Ha sido Malza, eh Seguimos metiendo presión Por aquí abajo Estamos Zulín y yo solo Cuidado que llega Muradín Y no sé por qué le he metido La oveja a Ana En lugar de Muradín Pero bueno Tampoco suponía una amenaza Demasiado grande Para Zulín Supongo que podemos Quedarnos un poquito más Y tirar las torres No, vete, 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 vete Corre, toma velocidad Y nos tiramos los dos Hora de irse Mi equipo ha rotado al centro Bueno, dos fuertes Encima la parte Delantera De la fortaleza del bot Y quizá podemos tirar También el del centro Está el equipo en ello ¿Qué hace Arza Esperando en el seto? Ese Arza es capaz De ver ahí Tres E inicia Uy, Dios mío Que empiezan Empiezan a combater el centro Voy a tirar ya Un cambio de fase A Zral Salgo de en medio Vale, bien hecho Bien protegido Aquí a nuestro amigo Zral Y desgraciadamente Esa guillotina No ha ido a Malzael Porque hubiese muerto Malzael Y nos hubiese dado la ventaja Kerrigan Demasiado avariciosa En medio de todo el equipo Por mucho que te tires Cristalida amiga Aquí te mueres Ha sido un dos por nada Muy difícil jugar con Kerrigan Cuando tienes un Arzas delante Arzas Para los asesinos melees Es un dolor Y grande Y aunque sea un Arta suicida Como este O sea Es difícil Tiene una partida difícil Kerrigan También hay que valorarlo Sobre todo en los teamfights En escaramuzas todavía Cuidado aquí Con los stunts También viene Malzael Parece que enganchan a Zral Pero Zral se da la vuelta Se revuelve Tira el terremoto Y acaba muriendo Malzael Por pasarse de listo Quizá también muere Muradira Así es Y quiere escapar por ahí Es Ana Venga Corretea Píllala La ha pillado Esta Ana también morirá Supongo Sí Un 3 por nada O ha sido un 4 por nada Lo que pasa es que ha sido Un teamfight a dos fases Y mucha ventaja Entre las plantas Y este teamfight La partida está bastante de cara Para nosotros Que vamos a llegar a nivel 18 Aprovecho para tirar back Y volver con Z Así tendré todo el mana Con cambio de fase Tenemos también El Easy pushyando por arriba Sale la siguiente semilla En 19 segundos Pero todo mi equipo está aquí Así que A pesar de que no cure a nadie Esta vez lo utilizo Para posicionarme E ir con el equipo ¿Por qué vas por abajo Arzas? Bueno Podemos ir por abajo En realidad No sé Ellos están a una semilla De planticas No podemos dejar de luchar Esta semilla Hay que seguir en los objetivos Si tuviese solo una Si podríamos presionar por abajo Y sería Mediadamente inteligente Pero en este momento no Voy a apoyar a Zral Mientras está Zulgin Sacando el Easy Jaina también está con nosotros Vale A pesar de que no tenemos a Arzas No hay ningún peligro Porque está todo el equipo enemigo Defendiendo abajo Semilla para nosotros La primera de esta segunda ronda De terrores Y es que la completamos Y de nuevo a juntarse A poder ser Bueno, no Porque Arzas está haciéndose El Easy el solo Este Arzas va muy a su bola No juguéis así Si puede ser Sobre todo si en el tanque Porque El tanque es El núcleo Del equipo Y tiene que estar Con el equipo La mayoría del tiempo Si no siempre O al menos siempre Que pueda haber peligro De combate Y bueno Eso Zulgin Va al campamento De agresores Me quedo por abajo Rascando experiencia Ya que tengo cambio de fase Si vienen los enemigos Que de momento Los tengo localizados En el mapa Están en el centro Pues tiro en cambio de fase A mis aliados Y ya está O me voy con traslación curativa Ya veremos Parece que está Rotando mi equipo Hacia el centro Buscando el teamfight Mientras sigo rascando experiencia Haciendo un poco de shock Nivel 19-16 Ojito que a pesar de que Llevamos tres niveles Estamos en igualdad de talentos Así que No hay que fiarse demasiado Pese a todo Arthas ya está ahí Metido en el burullo Cambio de fase rápido Para salir de ahí Crisalida de Kerrigan Que estaba bastante tocada Curando a la gente Que tiene poca vida Sobre todo a Zral Mientras escapa Muradin Pero acaban muriendo Malfael y Kerrigan Este saltará Desgraciadamente No hemos podido rematar a Hanzo Pero Dos muertes Por ninguna En timing de planta Más o menos Y además tenemos Un campamento puseando por abajo Que deberíamos En este caso Si tiene razón Es un buen call El de Arthas Deberíamos aprovechar aquí La oleada de minions Y el campamento Para tirar esta fortaleza Probablemente Como un Stump Pero no pasa nada Le meto una Un polvo de hadas Para que se mueva más rapidito Y esté contento Nos podríamos ir Amigos invisibles Talento de nivel 20 La mejora Del ulti Me parece súper buena Esta mejora Porque ha sido invisible Al posible objetivo Al tío que curas Que es el que está recibiendo daño En teoría Y además Cura más Cura más No sé Me gusta Sobre todo si deja de pegar El objetivo El tío que lo ha tirado Cambio de Transacción curativa Pues le puedes curar entero No sé que estamos haciendo aquí Griando demasiado quizá No hay nada No creo que podamos sacar Nada especial por aquí De hecho estamos a una semilla Tral Se come flecha de Hanzo Ojito Parece que el equipo enemigo inicia Estamos solo cuatro Nos falta alguien A pesar de todo Muradin Ha subestimado el daño Que tiene muchísimo Ya a estas alturas Tullin Acaba muriendo También Ana Éxtasis Buen éxtasis De Fortaleza Doble planta Se ha muerto Se ha muerto muchas veces Arzas Pero hemos aprovechado El hecho de que comiese daño Todo el rato Y yo he intentado curarle Todo lo que he podido Sin suicidarme yo también Ha ido bien Aquí tenéis mi build Al resto de componentes De ambos equipos Esta build es la que me suele gustar Ult Estos días Desde el reward con A la feliz Y me funciona bastante bien Me podéis dejar cualquier tipo de comentario Aquí abajo Y como diría la mona Mirad en la descripción Que hay un enlace para convertiros en Miembros del canal Estoy un poco loco Esto es así Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Esto que os digo siempre Que parece ya una coletilla Pero es muy importante Y es lo que a mi Me ayuda Y hace crecer A esta comunidad De la que la verdad Estoy bastante orgulloso Tenemos muy buena gente En el canal Y espero que siga siendo así Y si me recomendáis A vuestros amigos Y vuestras amigas Ya es la bomba Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao